Para que la gente se revolquen en el suelo Le traigo este guaguanco que me describió consuelo Para que la gente no me baile bomba y plena Le traigo mi guaguanco y si así es la cosa buena Baila negra, esto es candela Porque yo soy de un barrio de gente buena Pero que baila negra, esto es candela Porque yo soy de un barrio de gente buena Baila negra, esto es candela Pero que baila, 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 baila negra Yo te lo dije, que es de candela que te quema Baila negra, eso es candela Pero que baila y goza mi guaguanco Yo te lo dije que lo traigo yo con candela Baila negra, eso es candela Pero que baila, baila, baila y goza mi guaguanco que te quema Baila negra, eso es candela Pero que baila, 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 baila negra Yo te lo dije, que es de candela que te quema Baila negra, eso es candela Pero que baila y goza mi guaguanco Yo te lo dije que lo traigo yo con candela Baila negra, eso es candela Estás escuchando Fiesta Latina Fiesta Latina, ya empezó Baila negra, eso es candela Pero que baila, 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 baila negra Yo te lo dije, que es de candela que te quema Baila negra, eso es candela Pero que baila y goza mi guaguanco De la romana, yo te lo traigo Mi guaguanco, es que deja la minera Baila negra, eso es candela Que ma por y yo lo canto así Porque mi romana lo hago así Mi carmela Música ¡Baila negra! Música Música